La primera referencia directa al carnaval se localiza en 1574, con el baile de máscaras y disfraces celebrado en casa del canónigo Pedro León. Tras la muerte de Franco y 40 años de prohibición, en 1976 se recuperó el carnaval de calle gracias a Manolo García y a los vecinos de la isleta, que con su esfuerzo y entusiasmo constituyeron el primer patronato del carnaval y cogieron las riendas de la organización en los primeros años. Es en 1986 cuando se crea la Fundación del Carnaval de Las Palmas, donde estaban representadas las asociaciones de vecinos, el ayuntamiento, grupos del carnaval, entre otros colectivos sociales. Los carnavales vuelven a tener como centro neurálgico el Parque Santa Catalina en 1995, con el regreso de las carnes tolendas. El siglo XXI se destaca por el despegue exterior del carnaval, pasando a ser la fiesta de mayor impacto social y económico de la isla de Gran Canaria, y que atrae a turistas desde todas las latitudes. Tras una antigüedad de casi 500 años, se le reconoció en el 2023 como fiesta de interés turístico internacional. Y hoy vamos a mostrarles por qué es tan diferente los carnavales de Las Palmas. Estamos hoy en la Gran Cabalgata, no te la pierdas. Bueno, ya ven cómo está esto a tope, ya están llegando las primeras carrozas, y lo más bonito, como siempre he dicho, es el tema de los disfraces. Miren cómo están las gradas, esta es la parte principal donde pasan todas las carrozas. Ahí se los vieron los señores de la televisión canaria. Ahí vemos a Che, el disfraz del Che. Ahí hace la entrada la reina del carnaval. En nuestro parque, aquí a mi espalda, está el Estudio 54, que fue precisamente donde ayer hubo toda la actividad de la gala Drag Queen, que la pueden ver en nuestro canal también. Te invito, como siempre, a que te suscribas. Ahí vemos a Donald Trump. Bueno, un dato importante es que son 7 kilómetros, y son 110 carrozas. Esto me encanta, la cantidad de disfraces, fíjense en este detalle. El desfile es desde la Isleta, hasta el Parque San Telmo. Este disfraje peculiar. Y ahí tenemos a la Negra Tomasa. Y mira aquella en su bicicleta. Una de las canciones más famosas aquí, sobre la rama. Son las 6 y cuarto de la tarde, pero recuerden que son 110 carrozas. Nos cogen las 12 de la noche aquí. Un poco de pirata. Y ahí, la famosa, la Negra Tomasa, de Cuba. La de Avatar. Y ahí, la gente, la gente, el chabuco. Y ahí, la gente. Aquí es acá, Rosa. ¡Fue María! Los chabuco, aquí es acá, Rosa. ¡Fue María! La gente está ambientada en lo que es pirata. Ya vamos por la carretera número 24, nos faltan pocas, está la 110, cuando yo digo que esto es el Cuba con desarrollo, es por todo, las mismas contumbres, las mismas frases, las mismas canciones, odian aquí, callar, todo, 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 como disfruto el tema de las frases, no me canso de decirlo, miren que belleza, aquí disfruta todo el mundo, los niños, las personas mayores. Ahí vemos al lucero grabando también para su canal. No es total que no cago en una persona. Aquí todo el mundo se divierte. Písala, 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 písala. La única piedra. Es feliz, eh. A la que van cuidando. Los camiones van disfrutando. Viene para este hombre. Hasta las mascotas disfrutan. Desfilando. De nuevo, la banda de Agaete. La竹. De nuevo, la banda de Agaete. De nuevo, la banda de Agaete. Tiene que participar de laiona forever. Una de las mascotas. De nuevo. No te pierdas el disfraz este, que es la ocurrencia, hecha hasta 1 y 2. No me canso de decir que una de las cosas que a mi me encanta de los carnavales es lo sano que todo el mundo va a su bola, disfrutando, puedes ver el álbum tomando, pero nada de borrachera, ni ajustes de cuentas, ni nada de eso. Lo cual yo sigo diciendo que estamos viviendo en el paraíso y los carnavales de Islas Canarias están considerados como los segundos carnavales mejores del mundo después de los de Brasil. La banda de Gaete me encanta, es una de las canciones que más disfruto en toda la fiesta. La policía haciendo pruebas de alcohol. La carroza 41, no te sirven para la 110. Haré todo lo posible porque no se pierdan ninguno de los detalles, porque solamente ver la cantidad de disfraces y la gente tan feliz y disfrutando merece la pena. Ahí tenemos el disfraz de la gente de correo, el magnífico servicio que da esta empresa con sus motos. Están creando una carta en este correo. La cartelería Gerard Reyes. Esta como está echando humo de todos los colores. El rondo americano, Barceló. Este es un rondo americano, es un rondo americano. La gente es muy poca. Es un rondo americano, el de Beto ya está en vibration. Este es un rondo americano. Este es un rondo americano. Son pocas personas que están viviendo. De vida, muy poca. Desde luego, después, en la Plaza de la Música, al lado del auditorio Alfredo Trao, Ahora vamos a ver el estifraje del Papa. La rosa de Apartamento Don Gregorio de Playa Inglés. El Papa que me gusta. La banda de acá. Todo el mundo abajo. Y ahora coge la velocidad. Ahí va. Hay de todo tipo de disfraces. Esta carroza es brillante, miren la cantidad de brillo que trae, que belleza. Ahí tenemos la aerolínea Winter, una de las más eficientes y que da servicio a todo Canarias entre las islas, lo que yo le digo de los disfraces, díganme que esto no está ocurrente, miren estos en Sanco, de ocurrencia, son varios, hay dos aquí y dos más atrás. Para los que no son de esta isla, aquí está la representación del ron de aquí, de Canarias, de Areucas, está en el municipio de Aruca. Vamos a ver esa brava que suene. Esta carroza me encanta, está muy bonita, muy bien decorada. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Vean esta carroza también, muy bonita. Se la han trabajado, en realidad. Bueno, esto es la ventaja de Vines del Paraíso. Ese hombre, sin nada para arriba, porque el clima aquí es maravilloso. Se dice la morada que se mueve. Un, dos, tres, go. Un, dos, tres, go. Un, dos, tres, go. ah ah y y y y y y y La plaza de la música en el Rincón 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Echo del dedo arriba! ¡Los 5 Ahacos! ¡Vamos de la realeza! ¡Vamos de la realeza! Para el próximo carabal nos disfrazaremos Y en este momento les pediremos a ustedes que nos digan de qué quieren que nos disfrazemos La carroza 66, que linda, está decorada ¡Una belleza! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos de nuevo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya está el pirata viene ya tomadito que bonito arriba, para abajo arriba ahora y tenemos ahí dos maléficas y tenemos ahí y y y y y y y jajaja aquí la gente está como loco bueno aquí seguimos en pie y faltan muchas carrozas pero se disfruta se disfruta mucho estamos disfrutando muchísimo nos estamos divirtiendo como no esto es un carnaval especial y esta es una de las actividades de las fiestas más esperadas la gran cabalgata de las palmas de gran canarias y después de aquí está el gran mogollón y mañana recuerden que es el concierto de carlos vive a las 3 de la tarde y después lo que sería es el entierro de la sardina para culminar este carnaval de las palmas gran canarias pero seguirán otros carnavales habrán otros a la carroza 68 tampoco 42 carroza nada más no no bueno de nuevo la banda de agraete Es la parte que me gusta Ahora para arriba a todo el mundo Ahora arriba Esto es un paraíso señores En ese detalle la diversidad Es muy grande, muy grande De disfraces No hay un disfraz igual Todos los disfraces son diferentes Qué belleza Muchos me han dicho ¿Por qué no nos disfrazamos? Les prometemos que para los carnavales que vienen Del año que viene Venimos con disfraz Es como debe ser La que ya con la braga sucia Disfrazada de niña de escuela Es que se le ocurre en cada cosa Quedan aún más carrozas Las carrozas siguen Esto es para nunca terminar Pero bueno, vamos a irlo disfrutando Esta bien Pero con bastante gente Todas las carrozas que tiene Con DJ como este Es mucha la cantidad de gente Que arrastra Miren la cantidad de personas que trae Aquí está Hay unión deportiva Las Palmas Y nos vemos a Isel tirando un pasello ¿Por qué? No, no, no Sí, señor Sí, señor Pues ya sé que me encanta De trabajar Ahí Micaela Señor Micaela Es una nota No, 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 no Tiene la carroza Red Bull Bastante dañino que hay Es tres veces Cualquier tipo de refresco El azúcar que tiene De lo huevo Se disfruta A piso, a piso. A piso, a piso, a piso, a piso, a piso, a piso. 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 A piso. A piso. A piso. A piso, 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 a piso.